Desde los Centros Educativos y Ayuntamiento de Marchena, a través de las Delegaciones de Educación y Seguridad, se ha puesto en marcha una campaña para solicitar a las familias que en la medida de sus posibilidades vayan andando a los colegios durante este curso, en el cual, además de que se han planteado horarios distintos de entrada y salida según los niveles, los accesos y calles principales de cada centro educativo permanecerán cortados al tráfico en torno a las 9 y 2 de la tarde. Tanto el CEI Padre Marchena como Ángeles Cuesta, Padre Jesús y Juan XXIII cortarán sus aledaños desde las 9 menos cuarto de la mañana hasta las 9 y cuarto y desde las 2 menos cuarto hasta las 2 y cuarto de la tarde, mientras que Santa Isabel lo hará desde las 9 de la mañana hasta las 9 y media y desde las 2 hasta las 2 y media. Por otro lado, Radio y Televisión Marchena se suma también a esta campaña con la realización de un spot en el que además la Delegación de Educación lanza una serie de consejos sobre la vuelta al cole. La Vuelta al cole. Este año el colegio será más especial que nunca. Nos iremos todos a las cosas con mascarilla y yo me voy a poner la mía con la gallita mágica. Nos la haremos muchas veces las manos. ¡Guardaremos la distancia de seguridad! Este año iremos todos al colegio andando. No hace falta aparcar delante del colegio. Cuando andamos, no terminamos y hacemos ejercicios. Y tener mucho cuidado con las señales de tráfico. Esto ha hecho mi hermana. Y hacer todo lo que te digan las señas. Todo. Juntos lo vamos a conseguir. Es un mensaje de tu ayuntamiento y Radio y Televisión Marchena. ¿Dónde llegó la Vuelta al cole?